¿Qué es el sello de Butilo? En la fase de producción, antes del proceso de corte, colocamos dos hilos de cinta butílica. La cinta butílica nos ayuda a aislar un 100% la permeabilidad que existe entre una parte de la cara del panel entre la otra. Si solamente lo aplicáramos en una de las caras, el cierre hermético no será del 100%. En resumen, el butilo nos ayuda en ahorrar costos, en ahorrar tiempo en la instalación del panel y en garantizar la permeabilidad del panel con respecto a temperaturas negativas y positivas. Esto quiere decir transferencia de calor, eliminar puentes térmicos. Con esto, Isu Sindu se compromete en siempre dar más valor a tu edificio.